La Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Lenguas Modernas, formalizó una alianza de cinco años para convertirse en un centro certificador de la prueba Pearson English International Certificate. Este instrumento está alineado al marco común europeo de referencia para las lenguas y el currículo de inglés como lengua extranjera del Reino Unido, por lo que es reconocido mundialmente. La valoración mide la escucha, escritura, lectura y oralidad del idioma inglés a través de las habilidades comunicativas de los candidatos en contextos similares a los que se enfrentan en la vida real. La primera aplicación se realizará en las sedes de la UCR en San Pedro de Montes de Oca, Liberia, Punta Arenas, Limón y Golfito, donde está programada para los meses de septiembre y octubre de este año. Para más información, puede contactar al Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras al teléfono 2511-8448 o al correo electrónico evaluación.elm.ucr.ac.cr. Este convenio cuenta con el respaldo de la Embajada Británica en Costa Rica y del Ministerio de Educación Pública dentro del marco de la Estrategia Nacional denominada Alianza para el Bilingüismo.